Bien, José Adolfo Díaz Lemus fue capturado en Torre de Tribunales. Él tenía una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos, quienes lo requieren por hechos relacionados al narcotráfico. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron en el nivel 14 de la Torre de Tribunales a José Adolfo Díaz Lemus, de 44 años de edad. Existía una orden de captura en su contra con fines de extradición hacia Estados Unidos, país que lo requiere por hechos relacionados al narcotráfico. Díaz Lemus se presentó al edificio de justicia, pues en una judicatura se resolvió cerrar un proceso penal en su contra, momento que fue aprovechado por los agentes de la PNC para capturarlo e informarle de una nueva orden de captura. El sindicado Adolfo Díaz fue puesto a disposición del Tribunal V de Ramo Penal, judicatura que escuchará la petición del País del Norte por medio de fiscales del Ministerio Público de extraditarlo. Díaz permanecerá la noche de este miércoles en la carceleta de la Torre de Tribunales y este jueves se resolverá su situación jurídica.